Si viniera alguien a preguntarme qué es lo necesario para acompañar, para llegar a acompañar el cante, pues le diría que escuchara muchísimo cante. Es fundamental escuchar. Y hay una frase que a mí me gusta siempre decir, que es que acompañar se aprende acompañando. Y no hay otra forma de aprender a acompañar. En mi caso particular, yo me siento muy cómodo acompañando al cante porque ha sido algo que me ha gustado desde siempre. Es un poco parte de ti también el cante, además de la guitarra. Y acompañar al cante en concreto, pues ya lo dice la palabra, es acompañar, es llevar de la mano al cantador, siempre arropándolo, apoyándolo, para que él pueda sacar de sí todo lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, el yuque es hoy por hoy uno de los concursos más prestigiosos que hay de ámbito nacional y de internacional también. Yo creo que aquí, por la parte de Cataluña, es el más importante que hay. De hecho, que se han escrito 140 y algo de cantadores, de participantes. Pues la guitarra de acompañamiento no tiene nada que ver con las otras dos disciplinas dentro de la guitarra, como es la solista y como es la de acompañamiento al baile. Y acompañar al cante en concreto, pues ya lo dice la palabra, es acompañar, es llevar de la mano al cantador, siempre arropándolo, apoyándolo, para que él pueda sacar de sí todo lo mejor. El cantador siempre te va a ir dando unos tonos y unos compases, el cual el guitarrista que acompaña, pues tiene que estar supermedido a eso que va dando el cantador. Y además el guitarrista tiene que tener la virtud de ponerle fácil al cante, de que el cantador esté cómodo, que le vayas abriendo los caminos, que le vayas sacando. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hay una anécdota de Juan Avichuela, uno de los mejores guitarristas de acompañamiento que al lado del flamenco, que cuenta que se sentaba siempre un poquito por detrás del cantador para verlo de forma de fijarse bien en el aire que cogía en cada tercio el cantador y de esa forma saber si iba a aguantar más o menos. Así que hasta ese punto la atención es fundamental a la hora de acompañar. ¡Vamos ya, Antonio! Pues el mayor consejo que le doy a un guitarrista que empiece a acompañar es que escuche mucho cante. Siempre volvemos a lo mismo, aunque sea un tópico más, pero siempre el guitarrista que se quiera dedicar a acompañar tiene que escuchar mucho cante, para no solamente diferenciar los cantes, sino los tipos de cante y los diferentes compases que hay, los diferentes aires. Entonces el guitarrista tiene que saber los aires dentro de los compases. Un poco de importante al final, cuando te sientas con la guitarra a tocar, no importa la gente que haya delante, tan importante es una persona como Bill, ¿no? Entonces uno tiene que meterse dentro del instrumento y dentro de sí mismo y tocar de la misma manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!